El Choncho El coreback Todos los capites Sergio El Borres Humberto Osuna Ramón Canales Calentelo, Nolo Tocachola Cómo Nadia Talоко Es ¡Suscríbete! 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 Vai, va, va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 1, 2, 3, 2, 3 ¡Eh, fete, fete! Compró el equipo. Quedero regreso, por aquí, fué. Quien, llegamos a un segundo. Uno. ¿Qué sigue? Que sigue, que sigue. A, venga, venga, venga. Eh, Felipe, trae mi foto, foto. ¡Fuego! ¿Alguien más? ¿Aquí más? Ni en lugar. ¿Quieren a ver las fotos acá? Ahí va, ahí va, ahí va. Ok, madre, humer, no me dan nada! ¡Suscríbete al canal!